hola gente que tal como están espero que se encuentren muy bien disculpen porque no estoy en mi set de grabación estoy trabajando si tengo que trabajar porque youtube así lo quiere no me da las ganancias como deberían ser y acá tengo que pedir permiso también mi jefe porque me dice que oye moisés que mierda haces esta vez vamos a hablar de un país poco conocido todos hemos escuchado sobre méxico sobre chichén y está o de guatemala el país de la eterna primavera o del salvador el pulgarcito de américa pero belice quien carajo es belice mira vamos a ser práctico nadie sabe de este país mejor hablemos el salvador ya en serio pero gracias a ustedes y a sus aportaciones que al final diré quiénes han sido ha sido posible la realización de este vídeo como saben comenzamos hablando desde arriba y hemos ido bajando hasta llegar a este lugar pero me he dado cuenta de algo que ella no me ama por perro nada mentira eso ya lo sé hace mucho tiempo me di cuenta que en centroamérica está el aula completa si se mira por ejemplo aquí está el bello el pobre el pleitista el que tiene plata el chaparro el amigo del que tiene plata cree tener más de lo que tiene y es raro y es ahí donde vamos a centrarnos en este último por eso hablemos de belice este pequeño país se ubica en américa central o américa del norte todo depende del mapa que tomes tiene un tamaño de 22.966 kilómetros cuadrados se divide políticamente en seis distritos limita con guatemala y méxico su emblema es bajo la sombra yo florezco y hasta 1970 su capital fue la ciudad de belice y desde esa fecha hasta ahora es belmopan que es la capital más pequeña de américa en el 2019 tenía una población de 383 mil 71 personas tiene la menor población y densidad de toda américa central y tiene a la inglés como su idioma oficial su moneda es el dólar beliceño al cambio por dos beliceños te da un dólar estadounidense logró independizarse en 1981 de reino unido el cual lo hace un país relativamente joven pero su vecina guatemala la reconoció recién en 1992 y hasta 1973 a esta parte se le conocía como honduras británica honduras actualmente es un país como sabemos pero hasta esa fecha existía algo así como su doble esto me recuerda como cuando australia se le conocía como nueva holanda o a bolivia cuando se le decía el alto perú ya tú no digas nada tú cállate belice está gobernado en una monarquía constitucional parlamentaria donde la jefa del estado es la reina isabel segunda y la máxima líder solamente ha visitado una sola vez el país en toda su vida ha sufrido innumerables tornados devastadores por ese motivo trasladaron la capital este pequeño país podría ser aún más pequeño porque guatemala le reclama la mitad de su territorio argumentando que históricamente le pertenece esta pérdida podría darse si guatemala gana el litigio que voluntariamente belice aceptó ir a juicio ya que en mayo del 2019 en el país se celebró un referendo el cual decía en realidad se dio dos referendos uno en cada país y la pregunta fue exactamente la misma que fue ésta está de acuerdo que cualquier reclamo legal de guatemala en contra de belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios se ha sometido a la corte internacional de justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes el 55 de los beliceños dijeron que sí así que se jodieron perderán medio país por pendejo la música de madonna la isla bonita posiblemente se ubica en belice aunque no sería una isla sino un pueblo un usuario hizo un comentario curioso el pendejo dice belice en sus tiempos bajo el control del reino unido se llamaba honduras británica lo curioso es que guatemala lo reclama y honduras no porque se llamaba honduras británica y es curioso porque llevar honduras honduras no lo reclama es el único país que en su bandera están dos personas que representan el criollo y el mestizo ya que un 53 por ciento de la población es mestiza y el 26 por ciento es criollo y en la religión cristiano son un 74% y 15 por ciento son ateos o no tienen religión como ven su gente es multicultural y ninguna cultura es la principal o predominante por tal motivo no ha desarrollado una gastronomía propia pero sus platos están inspirados de la comida británica estadounidense mexicana y caribeña pero de todas maneras el plato más consumido es el arroz con flijoles acompañados de pollo res cerdo o pescado más del 60% de la superficie terrestre de esta pequeña nación está cubierta por bosques y sólo 20 por ciento del país está habitado y cultivado en el centro de su bandera está su escudo y el tapir es su animal nacional el iva es el 12.5 por ciento el impuesto de la renta es el 25 por ciento el impuesto a las sociedades van desde el 0.75 al 25 por ciento las empresas internacionales están libres de impuesto puedes abrir una empresa en tan sólo 24 horas como vemos a quien más exporta e importa pesa los eeuu vende principalmente azúcar cítricos bananos y pequeñas manufacturas y compra prácticamente de todo en sus costas se encuentra el gran agujero azul y es parte del sistema de reservas de la barrera del arrecife de bélice patrimonio de la humanidad reconocido por el unesco creo que todos hemos visto esta imagen alguna vez de nuestras perras vidas y es porque creo que es la más popular del país además este estado es reconocido bueno lo poco que se le conoce es por sus hermosas y cristalinas playas en donde puedes realizar tours para nadar con tiburones nodrizas mantarrayas gigantes y manantíes en su hábitat natural la mayoría de estos animales supuestamente son indefensos podría creer que son indefensos pero mira esos dientes al toque no bastan putampas piernas y eso que solamente te muerden una en el 2015 leonardo dicarpeo se enamora de una isla de bélice llamada cayo zumba de aproximadamente 42 hectáreas y decidió comprarla por casi 2 millones de dólares para construir su gran hotel y se espera que este año 2020 abra sus puertas creo que voy a hacer una reserva tiene un per cápita de 4006 dólares americanos convirtiéndose en uno de los países más pobres de américa según me cuenta alguien la parte norte de bélice salió de la república de yucatán de méxico y la parte sur saldría de guatemala es decir que vélez se sirve un ensamble de dos países es dueña en parte de uno de los arrecifes de coral más grande del mundo porque lo comparte con méxico honduras y guatemala el territorio beliceño llegó a ser parte del imperio mayas y tiempo después de la capitanía general de guatemala probablemente es uno de los lugares más desconocidos de latinoamérica sí creo que sí lo es esta parte de américa central se usó para el comercio de esclavos en época colonial y como no hay nada más que hablar voy a poner 30 segundos de silencio disfruten de la música es que la verdad he revolcado todo internet y solamente encontrado muy poco información pero voy a hacer mi relleno un relleno que te gusta esa de calidad tú sabes sé que te gusta bandida o bandido también es uno de los pocos países que rechaza el reclamo de argentina sobre las islas malvinas pues consideran que estas son 100% británicas y como siempre no falta el imbécil ese que dice que vélez se es el país con más beliceños dicen que al salir del país todos los extranjeros deben pagar 37 dólares beliceños como apoyo a las reservas ecológicas del país a los turistas le dan permiso para estar en el territorio de 2 hasta 90 días todo dependerá como le caigas al personal o a la gente aduanero que te atienda una curiosidad extra es que todas sus monedas y billetes está la jefa del estado y esto como te dije ya que solamente visitó una sola vez el país la mayoría de las casas están instaladas sobre palos de maderas totalmente costeñas y cada año se celebra una ciudad beliceña el festival del chocolate esta vez este vídeo ha sido posible gracias a las aportaciones de jorge cárdenas maldonao mapper danes mappers award veteran martínez mayro puedo llegar arme donald trump juan garzón franco ferreira adrián silla allí niño carlos ahí rose samuel roa israel molina diego blanco y mariana y a mí también bien chicos llegamos hasta el final del vídeo espero que les haya gustado el próximo vídeo será del salvador así que no se lo pierda un saludo para cada uno de ustedes y hasta la próxima y no olvides seguirme en la descripción te dejo mis redes sociales ahora sí nos vemos chau guay pito con la ojmi cómo están guay guay donde la jefa del estado es reina isabel segunda cuánto presidente todo de cuántas guerras para mí bueno m bueno 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 ¡Gracias!